Domingo 15 de noviembre 4.30 Monumental de Moralia Esta es la banda que va siguiendo la juventud Los Tecateando Es el amor al estilo de la banda, banda Los Tecateando Para los sones la banda y para los males de amor, la banda Los Tecateando Con San Lorenzo, primer aniversario de la ganadería revelación del jaripeo Rancho Barriga, con emoción y admiración en el ruedo desde Michoacán hasta Oaxaca 20 toros, 4 equipos de jinetes Exhibición ecuestra y un precio de aniversario, mil boletos a 50 Palabra de Ariel Barriga y San Lorenzo Pónsulos en la preventa Cueva de Chucho En las gasolineras Cristo Rey de Lagunilla, Super Servicio Express En el Carmen y en la Pili de Páscuaro Carnicería Sagrero y Chagoya en Quiroga, Garcíes Porro y Wrangler del Portal En Álvaro Obregón y Carros de Sonido Tú te fuiste y la verdad no lo he sentido Para olvidarte